Me llamo Luis Malki y tengo 27 años. Soy desdeportista y representé anteriormente en lo que es los Panamericanos Lima 2018 en 61 kilogramos y en los Juegos Panamericanos Lima 2019 en 65 kilogramos. Este deporte es acerca del contacto cuerpo a cuerpo. No se necesitan golpes para este deporte. Mayormente son técnicas de proyección, desplazamientos, levantes, sobre todo eso. Este deporte me gusta de los 6 años ya que a esa edad mi tío me llevó a practicarlo. Desde ese entonces una preparación constante, muy aparte que también tienes que llevar el estudio y el entrenamiento a la vez. Y sí, fui representante en muchas ocasiones a nivel nacional e internacional. Actualmente entreno a jóvenes en el gimnasio y también a deportistas. Soy preparador físico y sobre todo direcciono a los deportistas. Después de los Juegos Panamericanos me lesioné el tobillo fuertemente y ya no podía entrenar, no podía competir sobre todo. Y después de eso, cuando ya me había recuperado, me enfermo de lo que es el COVID. Pienso retomarlo después que me recupere un poco más y tenga sobre todo lo que es este mi gimnasio ya de hecho. Actualmente trabajo en mi casa y lo que es ahí tengo espacio sobre deporte de contacto y les enseño a los chicos. Mi hermana Vanessa Malquisuazo es la más representativa de la familia, la cual ella fue incluso abanderada en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, México. Es una persona de la cual yo estoy muy orgulloso de día, muy constante, muy disciplinada. Podía hacer tres cosas a la vez, como trabajar, estudiar y entrenar. Mi dos pasiones es mi deporte, los entrenamientos y sobre todo la música también. El tema de la música en mi vida llegó desde muy pequeño. Bueno, a mi mamá le gusta cantar, pero no a nivel profesional ni nada, sino que lo que es en casa y ya como que seguíamos esa pequeña tradición, pero en casa. A los dos Perú llevo lo que es a intentarlo, pero dar todo es algo que ya siempre me ha apasionado, lo que es la música y nada, voy a dar todo. Si supieras la falta que me haces, si supieras lo que sufro yo por ti, dejarías así de atormentarme, y a mi lado vivirías muy feliz. En la vida, el destino es el que manda, somos hojas que el viento ha de mover. No sigamos nuestras vidas amaragas, ven conmigo y disfruta mi querer. ¿Cómo dice? Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo, ven a mí, mi amor, mi lucero, y a gozar mi cariño. Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo, ven a mí, mi amor, mi lucero, y a gozar mi cariño. Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo, ven a mí, mi amor, mi lucero, y a gozar mi cariño. Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo, ven a mí, mi amor, y a gozar mi cariño. Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo, ven a mí, mi amor, y a gozar mi cariño. Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo, ven a mí, mi amor, y a gozar mi cariño. ¿O porque la nota te ha quedado un poquito aguda? ¿Tú te dedicas al canto? No. ¿No? ¿A qué te dedicas? Era deportista, pero soy entrenador. ¡Guau! Entonces, digamos que el canto en tu vida llega como un hobby, como algo, digamos, que tu trabajo principal es el ser entrenador. Sí. Ok. ¿Y te gustaría llegar a desarrollar tu carrera como cantante? Por eso estás aquí. La verdad que sí. Es mi otra pasión. ¿Qué me podrías contar? Bueno, es algo nuevo para mí, la verdad, y sentí demasiados nervios. Pero nada, ¿no? Es una nueva experiencia para mí y sé que practicando más creo que voy a poder lograr. Así será. Es importante arriesgar. Es importante ponerle toda la onda, todas las pilas y buscar las oportunidades. Eso acompañado de preparación va a ser un gol, así que no desistas, sigue trabajando, sigue buscando esa oportunidad que necesitas preparándote mucho. Gracias por venir.